Vale, esta semana hemos trabajado mucho, sobre todo en lo que tenemos que hacer en defensa y luego en ataque, creo que tenemos más armas que en el partido de ahí y de fuera, entonces creo que tenemos toda la suerte para ganar este partido y bueno, a ver. Los puntos fuertes de Elda, creo que han mejorado mucho la defensa porque han cambiado los dos centrales y ahora que quedan solo tres partidos, creo que va muy bien y sobre todo están en la final de Copa de Europa, entonces creo que es un equipo muy bueno y claro que para poder ganar a este equipo hay que estar a más de 100% cada una y bueno, como jugamos aquí en casa con la peña y todo, creo que con ánimo se puede hacer todo y solidaridad y estas cosas.